Las marcas del amor Con huellas de tu olor Recuerdo tu ardor, mi amor Con dolor Te fuiste sin razón Como buen ladrón Me partiste el corazón Extraño nuestra unión No regreses jamás Muere por piedad No regreses jamás Nunca supiste amar Te odio tanto, mi amor Amarte fue un error Eres lo peor, mi amor No tienes valor Adiós, mi corazón Adiós Cuando pienso en nosotros dos Yo grito y me quedo sin voz Me despido, adiós No regreses jamás Muere por piedad No regreses jamás Nunca supiste amar Las marcas del amor Con huellas de tu olor Con huellas de tu olor Recuerdo tu ardor, mi amor Con dolor Las marcas del amor Con huellas de tu olor Con huellas de tu olor Recuerdo tu ardor, mi amor Con dolor Con dolor Con dolor Con dolor Me apagas el alma como la muerte Gracias por ver el video